¡Muy bienvenidos a Subodega TV! ¿Cómo está toda la gente? ¡Marcel Abunda! Muy contenta Miguel Lozano porque hoy Don Bodegón claro que se va a poner bien guapo con nuestros invitados del día de hoy y también con ustedes en casita porque van a estar apareciendo todo el tiempo las ofertas, que no se le pase ninguna y aproveche. Porque recuerde que hay 23 sucursales de Subodega y repone... ¡Oye! Guapo, ¿eh? Como todos, como todas las semanas con las ofertas y con nuestros invitados VIP de esta semana. ¿Qué? Yo voy a presentar a mi equipo. A ver, a ver, chicherto. Sí, ahorita vas a ver. Tu equipo del lado... Ajá. Derecho. Sí, sí, sí. Perdón, perdóname. Perdóname, amigo. Pero ahorita te voy a explicar por qué. Porque él desde hace ya muchos años me ha invitado a muy buenos eventos deportivos y aparte de un tiempo para acá me andan toloachando. Sí. ¿Sabes por qué? No, ¿y tú andas? Porque trae muy buenos lonches en la mañana y una, pues pobrecita, que se levanta tarde y no se hace lonche. Me ha traído cada cosa. Bueno, aquí le gusta mucho compartir. Oye. Por eso va, y muchas cosas más, va en mi equipo, Pepe López Más. Así la pata. ¡Eh! ¡Eh! Es más, hasta recetas me pasó ya. No las hago yo, pero mi hermana sí, que ella es muy buena. Ah, es que le encanta la coche, la coche, mira. Pues nada más, nada más acá con ella y conmigo nada. Bueno, pues hay que venir temprano. Aquí a las 10 de la mañana ya estamos en el comedor, papá. Bueno, aquí voy a venir. 10 de la mañana. Muy bien. Sí, nomás que no me lo cambien de turno, por favor. No más hasta el próximo viernes porque ya me cambien de turno. No, pues entonces tengo que venir toda esta semana. Le caemos para cenar en su casa. ¿Trato? Claro, trato hecho. Aquí está. No, hombre, es buenísimo. Trato. Sí, oye. Pero en mi equipo tenemos... Y el que me recomienda tatuadores y todo y así. Meso saca la party. Se chifla, se chifla. En el equipo rojo de esta semana, nuestro invitado VIP es... ¡Chimeli! ¡Ale, Chimeli! Mi querido Chimeli, con todo el pie y todo. Hola, hola, hola. Ah, no, yo quiero un nalga. Oye, yo... Yo quiero un nalga. ¡Ea! Yo también quiero... Oye, yo también... Sí, sí. Dice que lo anda entolachando con la comida. Ah, sí, sí, sí. Pero lo que no sabe Marcela es que ella anda entolachando a todo el país cuando sale con sus blusitas acá. ¡Eh! Con la copa y todo. No, no, no. ¡Oh! ¡No, pues cómo! Oye, si ya estoy en el periodo. Que me piden saludos y videos. Con la copa. ¿Qué entendieron? ¿Han de haber entendido que las copas se fueran? No, no, no. Porque las copas se fueran. La copa y todo. Yo dije la copa, la copa. Ah, claro. Ándele, ándele. La copa, la copa. Pero bueno, ya nos sentíamos mucho. El día de hoy espero que se diviertan. Por favor, tienes que ganar. Claro. No, si ya vi los premios, mira nada más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es una motivación, Chimelí, es para motivarte. No, espérame un tantito. Es una motivación. Oye, desde que lo conozco, desde que yo estaba así de pequeñito, nunca le he cambiado. El chino, el chino es todo lo que da. Y yo todo pelón. ¿Cuántos tatuajes tienes? Híjole, quién se había perdido la copa. Más de 30. Más de 30. ¿Cuántos tienes tú? ¿Qué? ¿Tatuajes? No, no. Ninguno, te va ganando. Ya va ganando un punto para el equipo rojo. Pero él tiene más pelo. No, pero acuérdate que él tiene más pelo, entonces vamos empatados. Bueno, está bien, está empatado. Cero a cero. Vamos a iniciar con esto que es Suodega TV VIP. Aquí en Suodega TV VIP con Pepe López Mar y Alex Chimeli, nuestros invitados de esta semana. Y vámonos con el siguiente concurso, Marcela. ¿Qué se llama Torre de Plato? Súper fácil, cada viaje tienen que traer un plato y la torre que quede más alta va a ser el equipo ganador. Lo que tienen que hacer es formarla, pero pues con buenos cimientos. No importa si es boca arriba o boca abajo el plato, se va a acabar el minuto y medio. Y la torre más alta sin que se caiga va a ser la ganadora. Pero si quedan unos 10, 15, 20 segundos y se les cae con esos mismos platos que están ahí, van a recogerla y todavía tienen chance de ganar. Ok, muy bien. Así es que ya lo saben. Vamos a comenzar. ¿Qué gana el mejor? Va ganando el equipo rojo de Alex Chimeli. Y decimos, 3, 2, 1, su bodega. Vamos a contar los de mi equipo. No, pues sí, pero... Ahí tenía más platos y no los puso. O sea, ya no puso porque ya se acabaron. Oye, parece que no cansa, pero sí cansa. Oye, ni para qué lo contamos. Oye, me pusieron dos platos. Más larga y más grande, la de Chimeli. Ah, qué bien. Por uno, por uno, por uno. ¿Qué es? No es cero contar. Nos damos cuenta que ganó el segundo concurso. O bueno nomás, a ver. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ahí está. ¡Felicidades al equipo Rojo! 2 a 0. Y vamos a ir en estos momentos porque nuestro amigo canónimo siempre nos tiene una recomendación. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Te voy a llevar a Monterrey? Sí. Sí, en serio. ¿Te voy a llevar a Monterrey? Ahora que pase la... ¿Un evento de Monterrey? Oye. Sí. ¿Vas a ir próximamente? Claro. Sí, yo sé cuál. Oye, a mí, ¿no? ¿De una vez? ¿Qué? Sí. Es más, nos vamos a ir y estar pendiente la gente porque también usted se podrá ir a Monterrey más adelante. Por lo pronto, Jerónimo nos manda una receta exquisita aquí en La Cocina con Jerónimo. ¡Vamos! ¿Atención? Sí. Muy bien. Fácil y sencillo. ¿Traes una moneda? Sí. Ajá. Yo creo que ya no hay tres monedas en la pantalla. Vamos a ver. Águila. Este. Sello. ¿Tu micro? Ahora, ahí está. Y sello. Adelante, señor Ximeli. Muy bien. ¿Ahí estás tú a destapar dos? Dos. Tu moneda. Échale. ¿Cuáles son tus primeras dos? A ver, destapar a tú. Ah, ok. Yo lo destapo. También es tu destapar. Ok. Esta. Buen par. Ahí está. A ver, ahora tú, Pepe. Marías, mamás. Sí. Va a unir el equipo verde. Te toca, Pepe. Muy bien. Muy bien. Saladitas. ¡Híjole, híjole! Muy bien. Vamos, uno a uno. Recuerden que quien arme cuatro pares primero es el ganador. Dale, Alex. Sí. Mini, sí, pero yo le digo bebé, sí, mamás. Bebé. Ajá, ajá. Échale, Pepe. ¡Vale! Y vuelve a ganar el equipo verde. ¡Buey! Sí. ¿Por qué? Todavía falta, ¿no? Sí, pero ya. Tenemos que ir a lo siguiente. Tres. Tardamos mucho. Sí, tres, uno. Sí, sí, era tres de cinco, tres de cinco. Ahí está, listo. Vamos al tip de esta semana. Quédate con nosotros. Nuestras chicas guapas de su bodega. Oye, como siempre, hacen la explicación muy bien. Galilea y Leslie. Y, pues chicos, ahorita igualmente, micrófono en la nylon. Se me dice que sí va a ganar Pepe en esta porque es bueno este para los deportes. Así a nadar. No, déjate tú los deportes. Pepe trae los brazos más largos. Sí, yo creo que sí. De volada. Sí, sí, ese es brazo largo el Pepe. ¡Ah! Casi dice mano largo. ¡Oh, qué largo! Bueno. ¿Estamos listos? Se colocan ya en sus posiciones. Sí. Seguen cómo están los... Sí, ya están deseando... ¿Cómo se dice? Así. Ahí está. Ya. Ya se soltó. Ahí está. Sí. Nada más que está despegado la primera parte. Exacto. Nos ponemos en posición y decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Su bodega! ¡Échale, muchachos! ¡Hacia afuera, hacia afuera! Como nadando. Así de un bodegón. Así menos. ¡Échale, échale, échale! En estos momentos... Pepe López Mar ya le agarró la onda... a esto. ¡Échale, échale! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué cosa, muchacho! Como que traes pruebas de la mañana, ¿no? Bueno, quiero dedicárselo a Mimito Pimentel porque pensó que no iba a ganar. Pero recuerda que más vale despacito porque si no se rompe el papel, mijo. Entonces, despacito, pero... Traía toda la técnica. ¡Ay, son chamacos! ¡Te hay mañita, hay mañita! ¡Pepe! ¿Qué dijo? ¡Pepe! ¿Qué está pasando, Pepe? Está ganando la juventud y yo aposté por la experiencia. ¿Cómo es la canción? Oye, pero la juventud está tremenda ahorita, ¿no? ¡No! Pero hay más. Pero adelantados, pero adelantados. Es que ya saben, un chavo millennial como yo. Hace como 10 años de eso. ¿Todavía no se acaba? Hay más concursos. ¿Estás bofeado o qué? No, ya. Todavía no llevamos ni medio programa, Pepe. Oye, tengo un mes que no practico nada de deporte. Imagínate ahorita venir a que se vuelve encerrado en la casa, Pepe. Esta cuarentena los tuvo inactivos y ahorita ya no pueden. Lo único que he corrido es como un amigo en la mañana al baño. Híjole, te dije que no lo contaron, Pepe. Bueno, todavía hay mucho más. Quédate aquí en su bodega TV. VIP. Se anda queriendo ver los dos bodegones, pero... Para que vean que estamos en vivo. Sí. Ahí está, ahí está. Susana, Susana, Susana. Susana, Susana está. Esta dinámica nos gusta mucho porque hay que tener agudeza visual. Habilidad. Ajá. También. Habilidad para tener... Háste para acá, Chimeli. Ándale, yo sé que está bien Susana, pero... Sí, está bien, está bien. Métete, métete, métete. Yo sé que es Susana, pero ahora te para acá. Ahí está, ahí está. No, no, no. Vamos a poner aquí en pantalla. De la mañana, sí. Pim, cuántos son bodegones. Ahí. Ahí está. ¿Los tienen que contar? Sí. Estoy chido ese, ¿verdad? Ahí va. ¿Contaste? Pásame, pásame. No, ¿cómo que me ha salido? Sí, sí. Le vamos a dar otro chance porque a ver que somos buena onda. Échame la imagen otra vez. La respuesta final del equipo rojo es... 28. 28. 29. 29. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Marcela, por favor. Bueno, bueno, no seguro, pero fue lo que vi. Marcela, por favor. Échame cuántos son bodegones. Ay, ¿qué? Esto es una masacre. Muy bien, compadre, vamos ganando. Es más, tú pasas de para tu equipo. Hay que darle chance. Va empezando con su programa el joven, hombre. Sí, sí, sí. Lo que no va empezando es el programa ese. Ya vas perdiendo varios. Por lo pronto, continuamos con más... En su bodega TV. ¡Uh! VIP. Sí, regresamos. Te estás divirtiendo, Miguel. Sí, muchísimo. Digo, para invitarte el próximo programa. No, invítame a Canal 4 y tú, Hugo. Oye, reconoce. ¿Estás bien? ¿No pasa nada? No, todavía es que le estaba enseñando a Marcela lo que me dijo el doctor. Ah, está bien. Sí, qué cosas tan fuertes. Bueno, listo. Ya checaron en el video cómo es que se hace la dinámica y está muy padre. Les recomiendo mucha concentración porque luego uno como que se le va, se desequilibra y ¡zas! Exactamente. Así es que esperemos que gane. Así me pasó hace como tres meses. Ya no estamos... Les aclaramos. Ya no estamos convirtiendo. Ya nomás nos estamos divirtiendo. Y decimos... Vamos a poner el cronómetro y decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Su bodega! Y la vamos a contar. Fueron muy poquitas, ¿no? Déjame cuento a mi equipo verde y dice... ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Por una! ¡Por una! ¿Ganaste, compadre? Pensé que me iba a ganar Pepe porque a mí sí se me cayeron más. Sí, ¿no? Pero sí andabas veloz. Y pues continuamos con más, ¿no? Sí, ¿todavía qué dijeron? Ya se ganó, mi hijito. No, 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 no. ¡Seguimos! No se vayan. Que siga ganando Chimeli. ¡Ah! ¡Qué emoción! Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Ah, qué bien la pasamos, muchachos! Muy contento, muy bien. Señor, felicidades. Una experiencia. No, maestro, maestro. ¿Va a traer lonche nunca? No, luego yo le traigo lonche también, él sabe. ¡Ah, claro, claro! ¡Ah! ¡Como compartido! ¿Una familia? ¿Ven a Chimeli de lunes a viernes? De Alex Chimeli, así de fácil. La producción de deportes. Los que tenían una competencia para ir buscar unos Juegos Olímpicos, ya se les acabó el sueño. Un evento nacional y están guardados en su casa. No salen porque tienen... ¿O entrenando desde su casa? Entrenan en su casa. Tampiqueños que están en otros equipos, los estamos dando seguimiento a través de Skype. Y que está en el pendiente. ¡Su bodegón se puso bien guapo! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué miren nada más los que le dan de parte de los bodegón y su bodega? ¡Oye, no manches! Con todo y la muñeca. ¡No, no, no! Nada más es la canasta. ¡Es la canasta! ¡Yo soy Miguel Lozano! ¡Yo soy Marcela Hunda! ¡Esto fue... ¡Su bodega TV VIP!